¡Suscríbete al canal! ¡A ver, las manos de arriba golpeando! Eran dos tipos casi divinos, eran dos tipos desbarataos. ¡No pasa nada acá! Si se encontraban en una esquina o se encontraban en el taller. ¡Siempre se oía con voz muy fina! El saludito de Don José. ¡Hola, Don Pepito! ¿Pasó usted ya por casa? ¿Pasó usted a mi abuela? ¡Adiós, Don Pepito! ¡Las manos de arriba golpeando! ¡Hola, Don Pepito! ¿Pasó usted ya por casa? ¡Está ganando Marilina! ¿Pasó usted a mi abuela? ¡Adiós, Don Pepito! ¡A ver! ¡Hola, Don Pepito! ¡Nantí, verá! ¡Pasó usted ya por casa! ¡A ver, las manos de arriba golpeando! ¡Vamos arriba, más fuerte! ¡Lava tu cara! ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver! ¡Tengo una vaca lechera! ¡Le tiro de la cola! ¡Tolón, tolón! ¡Las manos golpeando con fuerza! ¡A ver, a ver, las manos de arriba! ¡Todo el mundo, vamos a ver! ¡Al otro lado! Tengo una vaca lechera Le tiro de la pata Y sale garrapata Tolón, tolón Tolón, tolón ¡Vamos arriba! ¡Las manos arriba! ¡Vamos a ver! A ver, que venga nadie Que venga nadie para cantar El payaso Se pinchola Y con un Dijo fuerte Dijo fuerte Dijo fuerte ¡Bravo! ¡Aplauso para Tricky Traca! ¡Muchas gracias! Haciendo un pequeño homenaje para todos los niños